La primera cantidad porque dice que la quiere comprar para él. En este libro que es, lo escribió él, narra, dice, memorias del dueño del yategrama. Entonces aquí narra que él lo compró para él originalmente. Pero cuando empieza él ya a repararlo, una vez que viene Fidel, a Antonio del fondo le dice que se espere un momento para ir a revisar, porque él venía a revisar cómo iba el avance de la preparación y a pagarle a su trabajador. Y si Fidel lo sigue, y cuando ve, ya te dice, Fidel requerió una embarcación para irse a Cuba. Ya lo había intentado en Estados Unidos, pero no se las autorizaron. Entonces, él da un primer adelanto y en una siguiente visita que lo acompaña Fidel, le vuelve el señor a insistir que vende la casa junto con el yate y compran. Sí, sí deciden, hacen un trato y compran la casa. Como que ya Fidel incluyendo, a lo mejor todavía no tenía idea de salir de aquí, nada más que pudiese pues meterme en una casa, porque en diferentes partes del país tenía campamentos donde la gente de él estaban entregando. Entonces, él finalmente hacen el trato y eso hace decidir a Fidel salir de aquí el 25 de noviembre. El 25 de 1986. No más por la referencia, para los que saben, más temáticos de hace cinco años, pero ni idea. Nadie tenía idea de qué andaba, porque luego hay historias en que la gente de aquí, estos países conocieron a Fidel, que fueron sus cuates. Pero nunca fecha. Pues pueden, porque fueron esas fechas, entre 55 y 56 antes de salir, pero algunas historias piensan que no son ciertas. Esa es la imaginación, ese es un personaje importante, queremos ligarnos con él, ¿no? Pero igual, lo que yo les estoy contando, o lo que yo les voy a contar que es tan cierto, ¿no? Pues, ahorita les di la ojita precisamente para comprobar que efectivamente hay un dato ahí. Entonces, de aquí salen, y como referencia también, les dijo Manuel, el viaje en siete días llega, en cinco días, ese ya era para diez personas, digamos, hay un número uno, uno dice diez, otro veinte, pero digamos diez personas, acondicionan, le dan espacio, y se van ochenta y dos veces. Decía el Che Guevara, dice, más que un viaje glorioso, fue un viaje trágico, todos terminan vomitados, todos terminan mareados, ¿no? Caminen, se lanzó, igual. Sí, sí, sí. Sí, ahí hay una que nos dijeron, el Che, sí. Fidel, su hermano, el Che Guevara. Allá al Che, venía de Sudamérica, luego Centroamérica, luego Centroamérica, de Guatemala, conoce a unos cubanos, y después ya lo vinculan con Fidel, y ahí se integra. Una pregunta, amigo, la famosa canción La Lupe, la persona que le escribió, viajó con ellos. Sí, sí, es, este, del bosque, arriba se refiere. Ajá, y mi pregunta, la duda que siempre he tenido, tuve una novia mexicana llamada Lupe. Ajá, pero además la relacionó, aparte de la novia, con la Virgen de Guadalupe, porque la canción es preciosa. Ajá, sí, bueno, ya ese tema ya no sabía yo, exactamente, hay esa... Hay esa relación de las dos Lupes, la Virgen y su novia. Ajá. Pero muy bonita. ¿Tienen el audio, tuve arriba? Bueno, hay una referencia, pero no sé si todo este segundo existe en audio. Ajá, ok. Si está en el audio, le levanto una y la escucha. Ah, mire, está preciosa, le recomiendo que la escuchen, ¿eh? Ok. Yo la recomiendo porque, este, yo vivo en México, cuando me invitan yo vengo. De hecho, a mí me invitó a venir, me comentó Julio Poizot, de María. Sí, sí, es mi amigo. Muy buena persona y un gran historiador de Tuxpan, ¿eh? Ha respetado mucha información. Bueno, la presión está que de aquí sale...